Y para poner en escenario, ¿por qué la convocatoria del control Daniel Orell, que es presidente de la asociación que nuclea a los empresarios del transporte? Porque hay un escenario complejo que se está dando también con algunos proyectos, que va a tocar a la actividad también del transporte. Reforma laboral, reforma impositiva, los juicios laborales, y lo que se está anunciando que en los próximos meses podría haber dos aumentos nuevamente de los combustibles. La quita de los subsidios va a llevar a un escenario de discusiones sobre el precio del boleto mínimo. Y decíamos, hay que tener como referencia lo que sucedió en Córdoba. El boleto mínimo en Córdoba lo llevaron a 15 pesos promedio, creo que es 15 pesos y centavos. En Tucumán hoy el boleto mínimo está a 9 pesos. Van a hacer un estudio de costos, es la información que tenemos en la producción, para luego hacer el pedido en los estamentos correspondientes, que es el Consejo Deliberante, y debemos recordar que el boleto interurbano está a tiro de un decreto de la provincia. Esto se va a definir también en la reunión que van a mantener los empresarios en Capital Federal en los próximos días. Daniel, para la audiencia de los primeros, Omar Noblega le saluda, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Saludo a usted y a toda su audiencia. Tal vez por allí se nos pueda estar escapando algún detalle. Tengo entendido que por lo menos usted en forma personal está viajando a Capital Federal. ¿Cómo está terminando el año y qué se puede dar en el transporte público de acá hasta el mes de diciembre? Y bueno, se imagina que con todas estas novedades que usted acaba de mencionar, bastante preocupado y con una tarifa totalmente desactualizada desde hace un año, cuando todos los insumos nuestros han subido, pero sistemáticamente durante todos los meses. No tan solo eso, sino que, como usted decía, toda esta incertidumbre que hay con respecto a los subsidios. Los subsidios no se van a quitar, pero sí se van a congelar. Hay previsto una reducción promedio de un 6% en el año 2018 de los subsidios que hoy se están cobrando, que las empresas hoy están cobrando, a esto se suma una parte de la paritaria del año 2017 que se tiene que hacer efectivo en el mes de enero y que no se contemplarían en subsidios cuando el Estado Nacional hasta acá vino acompañando con subsidios los incrementos salariales del personal. Entonces, una serie de hechos que nos preocupan muchísimo, sobre todo cuando tenemos una tarifa desactualizada, ya desactualizada, y aparte de eso, hay algunos indicios que hablan de incrementos mensuales, cosas que no nos permitirían recuperar los déficits que venimos acarreando. Es preocupante realmente la situación, y máximo en este momento cuando las empresas en Tucumán han entrado en un proceso de renovación de flota bastante importante, una renovación de flota que trae aparejado el tema del aire acondicionado, que es un mayor costo bastante importante, el tema de los coches de piso bajo o con rampas para discapacitados, que es una exageración, que el 50% de la flota tenga unidades de piso bajo con el significativo precio que tiene este tipo de unidades, cuando la demanda es prácticamente nula. Entonces, realmente lo que legislaron en este caso, lo hicieron sin tener en cuenta datos estadísticos de demanda de este tipo de viajes, y son todos mayores costos, que no decimos que está mal. Nosotros estamos de acuerdo en que el transporte se tiene que modernizar, el transporte tiene que tener coches con aire acondicionado, todos los coches tienen que tener aire acondicionado. Pero todo esto cuesta, Omar, todo esto es mayores costos, todo esto es más plata, más dinero que se tiene que invertir. Entonces, realmente muy preocupado, porque son una serie de cosas que se han juntado en este fin de año y que hacen que veamos el futuro con bastante inconveniente, con bastante problema. Ahora, Daniel, voy a ser un poco atrevido, en este sentido, la información que manejamos incluso a través de la propia producción de César Juárez, lo siguiente, ya han convocado, hay un estudio de costo, el estudio de costo estaría entre 14 y 16 pesos, quedaría en 15, y por eso decimos que hay que tener en cuenta lo que estableció Córdoba hace 15 días, aproximadamente con un boleto mínimo de 15, y que estarían haciendo pedido en el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Bueno, César Juárez es un adelantado, realmente, porque todavía no tenemos, nosotros no tenemos los verdaderos resultados del estudio de costo. Pero han contratado ya... Y acá de Tucumán están... Pero, Omar, es indicativo, un indicativo bastante certero, los precios de la tarifa de Córdoba. Córdoba tiene una cláusula de ajuste automática, que cuando se supera determinado porcentaje de incrementos de costos, el municipio tiene que reconocerlo en tarifa. Si no, se hace pasible de que las empresas demanden al municipio por sumas millonarias. Entonces, esto lo cuida muy bien Córdoba, Córdoba está consiguiendo un transporte bastante moderno, bastante, digamos, actualizado, nuevo, y realmente es una jurisdicción que representa, en donde las tarifas representan los verdaderos costos de explotación. Es un indicativo porque realmente no difiere mucho el costo de Córdoba de lo que es el costo de Tucumán. Sí, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, pongamos sobre al señor que puede estar escuchando en este momento, o que nos está viendo, y de pronto decimos que el boleto mínimo en San Miguel de Tucumán está en 9 pesos aproximadamente, ¿no es así? 9.35, exactamente. Bien, 9.35. Y de pronto le decimos que el estudio de costo arroja un valor de 15 pesos, es muy fuerte escuchar que de 9 pase a 15 pesos. Por eso es que decimos... Bueno, sí, realmente, en esto tiene que ver siempre, tiene que ver la cuestión social, la cuestión política, la cuestión económica en la que estamos imbuidos, pero en el país que estamos. Pero realmente la empresa no conoce de problemas sociales o problemas políticos, la empresa conoce de temas económicos. Y en la empresa, si yo tengo un peso del salario, un peso de mantenimiento de unidades, y un peso de renovación de unidades, y bueno, yo tengo que recuperar esos 3 pesos, los tengo que recuperar en tarifa. No, pero estamos hablando de 6. O lo que hace el gobierno nacional otorga subsidios para que el ciudadano pague menos. Ahora, el gobierno nacional hoy está anunciando 45, 5% de aumento de gas, está anunciando 40% de aumento de la luz, está anunciando aumento en los combustibles. Entonces, realmente usted diga, ¿dónde vamos a parar? Estamos en proceso inflacional. Ahora, Daniel, ¿cómo proyecta usted el escenario para las empresas, por un lado? ¿Y qué significa que se tenga que sacar los subsidios en el transporte? Sin subsidios, ¿cuánto costaría entonces el boleto mínimo? Y está el doble de Humar, más o menos, el doble de lo que arrojaría un estudio de costo de hoy día. Hoy una tarifa razonable puede ser 14, 15 pesos, como en Córdoba, y sin subsidios nos iríamos a 28 pesos, más o menos. Ese sería el costo sin subsidio de la tarifa de San Porce. No, sí, es realmente un tema bastante importante, un tema que toca la fibra más íntima del ciudadano común, digamos. Pero, bueno, el gobierno nacional hasta acá ha ido acompañando con subsidios. Hay muchas jurisdicciones provinciales de las provincias que han ido acompañando con subsidios provinciales, con subsidios municipales, o con exenciones impositivas para que el ciudadano, su ciudadano, no pague el verdadero costo del transporte. Bien, a ver, Daniel, por la conformación que tiene la asociación a nivel nacional, ¿el boleto mínimo de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires es subsidio por el interior? Por supuesto. Hoy la jurisdicción nacional, lo que es Capital Federal, en el tema del transporte, la jurisdicción nacional, lo que es Capital Federal, en el tema del gas y de la luz, están altamente subsidiados, o sea, mucho más que en el interior del país. Bien. Es por eso que hoy el gobierno nacional hace una diferenciación en lo que es los aumentos de gas y de luz para la Capital Federal de lo que es para el resto del país. A esta hora, se imagina la gente desayunando, aquellos pocos que nos pueden estar viendo con este tema. No quiero abusar tampoco de algunos detalles y anticipos que usted nos está dando en los macro, pero ustedes dicen, si el estudio de costo establece la cifra que puede establecer, 16, 18, 20 pesos, ahí van a basar ustedes el pedido que van a hacer al Consejo Deliberante, porque decíamos, en la Capital el boleto mínimo depende de un tratamiento que deben pasar por las distintas comisiones. Sí, del Consejo Deliberante. Del Consejo Deliberante para luego transformarse en ordenanza. ¿Ustedes van a ir por el estudio frío que arroje el estudio de costo? Usted sabe que nosotros nunca hemos hecho eso. Nosotros somos conscientes de la situación social que vive el Tucumano. Por eso mismo queremos que se recurran a otros elementos, herramientas como para que no se refleje en la tarifa el verdadero costo del transporte. O sea, hay, como le decía, jurisdicciones donde existen exenciones impositivas que permiten que este costo no se vaya tan alto. Hay jurisdicciones donde tienen subsidios municipales o provinciales, en donde el gobierno provincial o el gobierno municipal subsidia a las empresas de transporte con algún porcentaje para que la tarifa no refleje los 15 pesos, como estamos hablando en este caso. Te digo, todo es su posición, porque yo, el estudio del costo de Tucumán lo tendremos listo para el día lunes aproximadamente, viernes o lunes. Sí, bueno, pero ahí estamos ahí. Estamos ahí, digo, está a la vuelta de la esquina. El viernes, el lunes, está a la vuelta de la esquina. Digo, ustedes ya deben tener algunos detalles anticipados del estudio de costo que va a estar entre 14 y 16 pesos. Nosotros, un indicativo de lo que significa el precio en Tucumán es la tarifa que se fijó en Córdoba. Es un indicativo. Puede estar por debajo de eso o por encima de eso, según la presión fiscal que exista en una u otra jurisdicción o los mayores costos de flete para los insumos que tenemos en el transporte. Pero no varía demasiado del valor este que le estoy manifestando que se fijó en Córdoba hace 15 días. Bien. Le dejo la última consulta para el señor Ángel Rafael Suárez. Daniel, ¿cómo le va? Dos dividido en una. Si el estudio, hoy 9, el estudio Roja 15 o 16, he descabellado pensar en un acuerdo y pensar entre 12 y 13 pesos como para llegar medianamente a un equilibrio si es que no sigue subiendo la inflación. Y segundo, ustedes tendrían que pagar ahora lo no remunerativo. Y me dicen que algunas empresas están prácticamente imposibilitadas hoy de pagar ese acuerdo. ¿Es así o no? En realidad, los no remunerativos de estos están siendo reconocidos. Los que tenemos que pagar en este mes están siendo reconocidos en subsidio por el gobierno nacional. Sí. Lo que no estaría siendo reconocido es el incremento salarial que empieza a correr a partir del primero de enero. Esto es un 6 o un 7% que tendríamos que pagar con el sueldo de enero y que no está reconocido en subsidio. Esto ya es así porque el gobierno nos anticipó, el gobierno nacional nos anticipó de que el subsidio no va a cubrir ese incremento salarial, que ese incremento se va a cubrir con incrementos tarifarios. Nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo. Nosotros tenemos que conseguir una tarifa hoy base y podemos llegar a pensar o a negociar una tarifa progresiva con incrementos dentro de 3 meses o dentro de 4 meses o dentro de... de alguna forma que no sea... que sea una cosa más suave como se ha hecho en algunos otros servicios de este tipo. Lo último porque sé que está a punto de abordar el avión. Daniel, así como se aplica en algunos municipios, el caso de la capital también en otros municipios de la provincia, el boleto gratuito estudiantil. Por allí se está pensando en la legislatura de algunos legisladores plantear también la necesidad de incorporar el boleto gratuito para todos los estudiantes provinciales. ¿Usted cree que esto es factible? Esto es lo mismo que la sábana corta, Omar. Lo que deja de pagar a un sector de la población lo termina pagando a otro sector de la población. La cantidad, el costo del transporte se divide en la cantidad de estadísticamente, en la cantidad de pasajeros que hay. Entonces, de esa manera, entre todos, pagamos una porción del costo del transporte, del costo que insumen las empresas. Si yo, como sector de jubilado, de estudiante o de obrero, dejo de pagar o pago menos tarifa, la diferencia esa la tiene que soportar el resto de los ciudadanos. Esto es muy sencillo. Sí, hay sectores, y somos conscientes de eso, hay sectores que están con alguna situación mucho más compleja y más difícil que otros. Pero todo lo que se habla de gratuidad o de baja de tarifa para un sector, termina siendo pagado por otros sectores. ¿Se entiende o no se entiende lo que se entiende? Sí, bueno, lo mismo pasa, digo, con el tema de las... Por eso hacía hincapié en Capital y Provincia de Buenos Aires, lo que no paga el usuario en el Servicio Público de Pasajeros de Capital Federal en los Provincias de Buenos Aires lo termina pagando la gente del interior. Lo termina pagando el interior del país, el usuario del interior del país. Así es. Daniel, gracias por este tiempo para los primeros. Gracias a usted, Omar, mucho gusto. Gracias. Ahí está el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros dejando títulos, que seguramente esto se va a trasladar en polémica. Entre viernes y día lunes va a estar el estudio de costo, vamos a ver cuándo lo presentan y qué tratamiento, si lo van a frisar o lo van a estudiar los concejales cuando tengan que pasar por las distintas comisiones.